Con un porte flaco son En la mano un buen reloj Y en las peleas de Vox siempre lo ven apostando Bajo perfil cargo yo, no crean que soy malandrón Una vida de artista y de lujos me ha rodeado Porque se bien generar, los billetes duplicar El negocio marcha bien y aquí seguimos bateando Nacido en Nueva Italia, 22 años de edad Y apenas a corta edad, miren todo lo que he logrado Y que se va, hasta Nueva Italia, viejo Puro Roberto Rocha Elegante récord Cuando toca descansar Las moedas van a tronar En los mejores antros de la perla Ya lo han visto Zapato cuadral pisar Genesí para tomar Amistades empresarios y malandros que atoran Aquí todo marcha bien Pues la supimos hacer A mi lado una mujer a la que traigo por un lado Mi nombre no dejaré Para que quieren saber Una raptor levantada es en el que lo miraron Amistades empresarios y malandros que atoran Y que se va, hasta Nueva Italia, viejo Y que se va, hasta Nueva Italia, viejo Y que se va, hasta Nueva Italia, viejo Y que se va, hasta Nueva Italia, viejo